Con jornadas teóricas y prácticas, un grupo de trabajadores de empresas de servicios de centros de cultivos se capacitaron para obtener la licencia correspondiente que los autoriza para navegar de acuerdo a la reglamentación de la Gobernación Marítima, quien fiscaliza estas capacitaciones correspondiente al curso básico de seguridad y familiarización a bordo. Este consiste en brindar la herramienta necesaria para el personal que desempeña su labor, no siendo parte del rol de tripulación de la embarcación, sino puede prestar trabajo a bordo de la nave, teniendo las nociones básicas de seguridad y cómo poder reaccionar en caso de una emergencia, que es lo principal para guardar la vida humana en el mar, que es la función que en realidad nosotros, es nuestro objeto y la función de ser de la autoridad marítima acá en la región. Sobre la forma de optar a esta licencia, el fiscal del curso manifestó. Para poder optar a un permiso de embarco, que es la calidad en que ellos pueden optar, sin tener una tarjeta de patrón o tripulante, ellos con esta capacitación les favorece sus labores a bordo y pueden tanto tener nociones de primer auxilio, tienen nociones de cómo poder reaccionar en caso de un incendio, tener las nociones de cómo poder salvaguardar su vida y cooperar en caso de que haya un hundimiento, un naufragio que di Dios lo quiera. Este curso pretende darle las herramientas básicas y la formación marinera para poder desempeñarse y llevar efectos sin mayor inconveniente, su función a bordo de una nave y apoyar las labores de la tripulación en caso de una emergencia. La encargada de la capacitación y representante de la empresa Inverfoot nos comenta de su accionar en estas capacitaciones. Nuestra empresa es Inverfoot, ya nos encontramos habilitados y acreditados por la Directe Mar desde el año 2005. Estamos trabajando fuertemente todo lo que es el área marítima. Ya precisamente ahora estamos con los cursos de familiarización a bordo, acá uno y otro de faenas portuarias en Puerto Chacabuco, que fue a través de una licitación de la Cámara de la Construcción y también todos los esfuerzos que pone CENSE como para poder sacar adelante todos estos proyectos. Bueno, y posteriormente después tenemos otro de los cursos que tienen que impartirse en Portogala. Así que para allá vamos a tener que partir con todos nuestros equipos. Estos cursos van, lo que es familiarización a bordo, son con un módulo práctico, ya, que la gente tiene que tirarse al agua, sí o sí, ya, para poder demostrar lo que han aprendido en el curso y tienen que ver y comprobar que lleguen a su balsa. Es muy lindo el curso práctico en sí. Mañana se estaría realizando el práctico, más o menos como a las 3 de la tarde, en Ensenada Baja, Camino Porto Chacabuco. Estos cursos son exigidos por la autoridad marítima que todas las empresas cumplan con los requisitos que se exigen para embarcarse hasta sus centros de trabajo.